Manos arriba, más arriba, más arriba Escucha para vos ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar y cuando menos no pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Recordarás, tantas promesas que hicimos Y vivirás, pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser, y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar y cuando menos no pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Música Música Cuando la conocí, su mirada vacía, sin ilusión por vivir Ella vendía su cuerpo, sin importarle a quién Se me achitaba su rostro, se le acababa la piel Yo me acerqué para amarle, tu amigo yo quiero ser No acabes con tu vida, no te destruyas mujer Y conectando en los ojos, ella de mí se abrazó Me dijo que por sus hijos, vendía caricias y amor Ya no supe qué decirle, porque ella hoy se acordó Que fue el primero en su vida, aquel que la destruyó No llores más, perdóname mi amor No llores más, acabará tu dolor No llores más, esto ya pasará No llores más, no te destruyas mujer ¡Cestigo! 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 ¡Castigo! DJ Con esta la rompemos O la bailo Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera No me asusta que me digas que te vas Tú bien sabes que ya no me importas más Vete y no digas adiós Es mejor para los dos Escojiste tu destino Vete y no digas adiós Es mejor para los dos Cada quien por su camino Y si te vas, vete yendo No esperes verme llorando Vete que al fin nada pierdo Más bien que salgo ganando DJ Que te vas, que te vas y que te vas Ya no me importa Ojalá que no vuelvas nunca más No quiero verte Dile más, cariñito ya verás Me voy con otra Es mejor que ya no regresen más Que tenga suerte Y las palmas donde estás Y las palmas donde estás Múrme en la cadera Múrme en la cadera Fue tu culpa que lo nunca terminó El amor que yo te tuve se acabó Vete y no digas adiós, que es mejor para los dos Te escogiste a tu destino Vete y no digas adiós, que es mejor para los dos Cada quien por su camino Y si te vas deteyendo No esperes verme llorando Vete que al fin nada pierdo Madre que salgo ganando Que te vas, que te vas y que te vas Ya no me importa Ojalá que no vuelvas nunca más No quiero verte Si te vas, cariñito ya verás Me voy con otra Es mejor que ya no regreses más Que tengas suerte ¿Y las palmas dónde estás? ¿Y las palmas dónde estás? ¡Vamos! 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 falta de tu amor, alegrarme tu calor, el amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar, de ti en mi pensamiento, con todo este sufrimiento que no puedo evitar, de ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti, quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz, de ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti, quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz, DJ Marcos ¡Ven a mi! Y esto es para que lo gote, la señora Mari, de Islas Inmacinadas Tú te creías de la alta, que el mundo estaba a tus pies, tanto que buscaste con ansia, ¿a dónde fuiste a caer? Tú me despreciaste por otro, yo sin saber que mal te fue, si yo te dije que te quiero, no lo supiste entender Ahora que ha pasado el tiempo, y nos volvemos a ver, quisieras estar conmigo, pero eso no puede ser Mi corazón aún te quiere, pero tienes que entender, que la sociedad lo impide, y nuestros hijos también D.J. Marcos Música 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 Esta noche fiesta en la playa, esta noche fiesta en la playa, y yo quiero estar Abrazado con mi morina, y poder gozar Abrazado con mi morina, y poder gozar Música 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 Muévelo mi vida, muévelo mi amor Muévelo mi amor Música Música Ya toda la gente ya te está mirando, como vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente ya te está mirando, como vas bailando esta rica cumbia Música Música Que a toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo DJ Marcos DJ Marcos DJ Marcos La cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar DJ Marcos Marcos Todas las malditas vienen al río más arriba Todas las malditas vienen al río más arriba Te lo dije Amistad Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre lo toqué No te quedas con él Y sí, mi amor Estoy contigo otra vez Y es por pasión Comprenderás Comprenderás En el instante que te ves Si no te ves E igual Comprenderás Que no soy el mejor de te ver Si te cambiás Comprenderás 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 Que no soy el mejor de te ver Que no soy el mejor de te ver Que no soy el mejor de te ver No por amor, como es mucho mayor, tus ansias son Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás, que no soy el mismo, ya te me hiciste cambiar Que confiado estás, que mi amor ya lo mata, que en mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es tu placer y no más Y yo sé, que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Comprenderás, que no soy el mismo, ya te me hiciste cambiar ¡Jay Marcos! ¡Jay Marcos! Me dijeron que es mentira, que tú la dejas Que la quieres todavía, aunque son parejas Que tú vives donde vives y estás contento Que lo que prometiste parece un cuento Yo no creo, pero escucho lo que me dicen Pasa tiempo y siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Y cree de mí, que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Tanto recuerdo que en mi cama hay que de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Y que estoy haciendo que os vea ¡Jay Marcos! ¡Jay Marcos! ¡Jay Marcos! Palma, que te dije Palma, palma Y las manos arriba Haciendo palma ¡Para palma! Tan bonita para qué La joven por quien yo sufro Nació sin alma, sin corazón Y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro Nació sin alma, sin corazón Y sigue lo mismo La verdad que yo la quiero mucho Pero ha sido una ingrata conmigo La verdad que yo la quiero mucho Pero ha sido una ingrata conmigo Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Tan bonita para qué Si no tiene alma Tan bonita para qué Si no tiene corazón Tan bonita para qué Ay, si no tiene alma Tan bonita para qué Si no tiene corazón 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 Muy bonita Vaya, vaya Cuánto lo siento El marco Tan bonita para qué La bonita, la bonita, la bonita La bonita, la bonita, la bonita La bonita, la bonita, la bonita El novio que yo tengo Cuando me da besitos Me pide que le pegue Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Me pide que le pegue Mi lindo noviecito Está aquí para mi casa Yo tengo un vecinito Que también se lo pasa Pidiendo un chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Se lo pasa pidiendo Mi pobre vecinito El chuponcito Chuponcito, chuponcito El chuponcito Más abajo y más riquito El chuponcito, chuponcito El chuponcito, chuponcito, chuponcito Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpeme por favor A bailar cumbiambero La cumbia es cumbia Pero con guacharaca Pero con guacharaca Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Ya que el amor que quema en mi piel Que no quede nada Quiero que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor Ya ni me recuerda Quiero que me cuyo de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo Ya te perdí Y de los besos que te di